Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron fue pa' decirle ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdí en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis de aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podría Despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando dio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera su amor En un abismo En un abismo profundo y negro Pero ya está descrito En un abismo En un abismo Y en un abismo En un abismo En un abismo De un abismo